Aunque no dependa de ellos, el finalizar dentro de los ocho primeros de la tabla general del Guardián en 2020, el arquero de Santos Laguna, Carlos Acevedo, dijo que la mentalidad del equipo será de ganar el domingo para aspirar con una combinación de resultados a recibir en el Corona el partido de eliminación directa del repechaje. Es importante terminar dentro de los cuatro primeros de repechaje, dijo de manera virtual el Cáncervero. Previo a la práctica vesperdina del miércoles en el TCM, el jugar de local te ayuda bastante. Es un plus y es el que vamos a buscar en la última jornada. Sabemos que no depende de nosotros, pero vamos a intentar hacerlo, agregó que van paso a paso, pensando primero en el duelo ante el Mazatlán FC, para luego concentrarse en el repechaje, antes que hacerlo en los cuartos de final ya en la liguilla de la Liga MX, del juego del domingo por la noche, cuando conozcan la mayoría de los resultados de la jornada, externó. Lo veo como una ventaja, está mucho mejor saber que estar con la incertidumbre, pero nosotros estamos enfocados y llevarnos el triunfo, cerrar bien el torneo y la fase regular, para encarar el partido de repechaje de la mejor manera. Enfatizó que deben demostrar el domingo que Santos Laguna tiene hambre de triunfo, para poder celebrar la victoria y así llegar con todas las instancias finales.